¿Cómo ves al equipo de cara a lo que resta? Hoy somos punteros y la verdad que vivimos una realidad que por ahí no creíamos desde un principio. ¿Y cómo se maneja la ansiedad de la gente por lograr el campeonato? Es una presión muy linda, creo que nosotros también obligamos a que la gente nos pida y bueno, creo que dentro de todo Tigre ha hecho un buen campeonato y hoy por hoy tenemos la obligación de conseguir un objetivo o el otro, ya sea el campeonato o un pase a la Copa Libertadores. La virtud también es la humildad, como se trabaja el día a día. Yo pienso que también el cuerpo técnico es muy positivo para nosotros porque dentro de todo vemos que el grupo está bien y eso nos llevó a que hoy por hoy estemos peleando de arriba. 23 puntos son los que acumula Banfield en este torneo y aunque ya no tenga chances, la última fecha de la apertura será muy especial para los de Burruchag, ya que tendrán la posibilidad de visitar el elenco de Diego Caña. Creo que el objetivo nuestro es sumar de tres, así que el único incentivo nuestro va a ser ese, sumar los tres puntos. ¿Cómo lo ven ellos? No, creo que bien, creo que fue uno de los equipos más regulares del campeonato y por eso está peleando ahora la punta. Por su pasado, Gené y Cesbértolo quiere arruinarle la fiesta a los de victoria. El nuevo avance y el único incentivo mío es sumar los tres puntos si llegamos a nuestro objetivo que serían los 26 puntos.